¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno Hoy estamos en un nuevo video FMK, MGI Coscu Calle 2 Remix La de... la original ya la había escuchado Me gustó, FMK Tiene muy buena voz De por si cuando sacó Este... Este temita de perdóname Llegador Llegador Como la vez pasada Hicimos este estilo de A lo mejor reaccionar a un influencer Reaccionamos a wherever tomorrow ¿Y qué pasa cuando reaccionas a un influencer? Como se los comentaba en el primer reaccionando Que fue con Nicky Nicole Yo dije ¡Ah! Pues reaccionamos bien Hasta le ponemos buena calificación ¡Bum! Me lo baja Fucking YouTube No entiendo De por si el video no tenía Las viejitas Esperadas para un influencer Que tiene tantos números Y que sacó una canción Y la verdad es que me agradó Esa canción del Guayaber Hoy vamos con otro influencer Coscu Que arriba ¡Arriba la Coscu! ¡Armi! Este Ya había escuchado muchos He escuchado muchos temas de él Tiene ahí una Un cover de Beret Tiene Ah pues Había colaborado con FMK Pero como FMK Se metió creo a Sony Music O a Warner Pues le bajaron ese Ese tema Esa colaboración Pero hoy Vamos a ver MJ No te puedo decir quién es Porque no lo conozco Vamos a darle FMK This is the remix Tú te fuiste mami Yo me quedé aquí Siento que ahora el frío Se ha dueño de mí Yo No pude seguir Y tú Seguirás en mí Sigo pensando ¿Qué habría pasado Si hubiese hecho algo Y por no intentarlo De a poco tus ganas Se iban desgastando Y hoy me duele Saber que ya no estás aquí No supe lo que tuyo Hasta que lo perdí No es que tú digas Que esto llego a su Será porque no lo había escuchado A lo mejor en este género Pero a Coscu no le había escuchado Esa voz Romance todo era Reempujando Y no sé Me agrado Un poco más Agudillo El pedo Pero bueno Aparte del Coscu Vamos FMK Es una bestia Es una bestia Los dos sabemos Que estás hecha Pa' mí Perdón por no contarte Lo que sentí Es que no pueden Explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé Que lo nuestro acabó No puedo soportar Un día sin vos Eh Nena Tal vez amarte Ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé Que lo nuestro acabó No puedo soportar Un día sin vos Deje Tengo No te lo suerte Que ha sido un error Vivo desorientado Baby Ah no mames Este es este güey Ups Ups Sí Ya había escuchado Temitas de este Y desde que tú no estás No existe el tiempo, ni el espacio, ni la libertad No entiendo como no lo vi Pasarte sincero en el fondo, aunque duela mi vida, yo lo presentí Como sin decirlo en el fondo, en tus ojos de ya que tú ibas a partir No me pidas que deje de amarte Ni que el tiempo ayudará a olvidar ¡Bam! Repite esto Y que el tiempo ayudará a olvidar Y solo quiero volver a abrazarte y recuperarte Y aunque pase el tiempo no te olvido Sigo aquí en la calle 2 donde nos conocimos Y aunque no supe demostrarlo yo me enamoré Y yo no quería perderte Y ahora te vas y aquí me quedo yo Por más que digas que estoy en la calle 2 Güey Muy buena Las tres voces que hay aquí, muy buenas Yo creo que A lo mejor pasaría Porque Estos chavos, estos compas No se dedican 100% Al rap, al trap A lo mejor Como estos dos vatos tuvieron ya un pasado más poperón Bueno los tres tienen un estilo más poperón Más cantado Que rapeado Este último güey Básicamente Cantó toda la canción Y yo creo que fue muy Acertaron muy bien en estos tres Digo A Cusco apenas lo escuchamos Pero lo que se escuchó Me agradó Este último La está reventando Incluso Arriba de FMK No lo sé Lo voy a dejar ahí Vemos ahí un Un pequeño Easter egg De perdón O no O no Lo dos sabemos que estás hecha pa' mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicarme lo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Ey Nena tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó Sigo esperándote en la calle 2 Cambiándole un poco Nena tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Ahí el último estuvo un poco arreglado Luego entonces se le escucha un poco Un pelín arreglada Pero A FMK O sea Creo que son como las tres Bueno no No son como Muy Así Alejados Pero si te hace un contraste Un contraste bastante bueno De Cusco es como rasposa Un poquito más aguda FMK obviamente tiene una voz De verga Es tu tío en navidad Y este último MbJ Tiene una voz más aguda Y como les digo Más Como le Es que No es que sea así de pop Pero más Melódica Vamos a decirla así No A lo mejor no dice el término Pero vamos a decirla así Más melódica Muy buena parte también Más Como les digo Tenemos ahí tres voces Siento que está más Acoplada Esta A la de Cusco Está como En En el último No sé cómo se llama Ok El último Este wey Cusco Y obviamente FMK Gravesón Hasta la verga ¿Sabes? Wey muy buena Mejor que La primera Diría yo que sí A lo mejor Es El La primera La de Cache Dos Eh Tuvo A FMK Que es una bestia Pero Estas colaboraciones Como que Lo nutren más Lo Le dan más Frescura Y como les digo Aquí O sea FMK Cuando sacó El primer tema Es su tema Y con estas colaboraciones Está casi El otro lado Sus voces Y todo el tema Musical Entonces Como que lo equilibra Bastante bien Y me gustó Más Que el original El remix Me gustó más Que el original Y pocas cosas Pasan Así Pero la verdad Es muy muy buen Tema Yo Diría Que En rating Bueno Como stands Está primero Este chicuelo Déjame lo busco Complicado Pero A FMK Lo pongo En C Bueno Es que Miren Lo mejor No hay que ponerlos En un top Pero este Wey es el que En mi opinión Más resaltó Y Obviamente También hay que darle Créditos A FMK Que fue el que Ahora si que Hizo el tema Y se le ocurrió Toda La idea Inicial Y ese coro Que está Muy bueno Pero así A lo mejor Resaltar Más Esta participación Obviamente Tengo que hablar De Coscu Porque si no Va a venir A Coscu Army Y me va a reventar Pero También Me gustó Bastante Le Te digo Su voz De Coscu Se me hace más Rasposita Pero pues Como les digo Le pongo a FMK A Coscu En ese En ese podio Y Este cabrón Les juro No lo había Escuchado De más Y Me agradó Bastante El tema Si le pongo Un 8 Un buen 8 Este Con posibilidad De subir hasta Un 8 5 Después de escucharlo Varias veces Pero Así de cajón Te digo Un 8 Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Like Para suscribirte Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos En otra Adios Y nos vemos Gracias.